El día de hoy el Transporte Libre de la Paz no acató el paro cívico consensuado por gremiales y transportistas asegurando que esta protesta en contra de la ley 1386 tiene un interés político afectando a su economía con más de 7 millones de bolivianos Nosotros como transportistas estamos esperando las respuestas de nuestros asesores técnicos, jurídicos para ver qué medida tomar, pero sí, el entrar en algún paro momentáneamente para el transportista en este momento que estamos reactivando la economía es un poco complicado Vamos a agotar otras instancias, pero aquí en La Paz estamos viendo que hay una relativa normalidad Ningún sector creo que está parando, más aquellos que tienen quizá alguna objeción a profundidad sobre esta ley